El escritor argentino Jorge Bucay dijo Hacer el amor implica una conexión que no se da todo el tiempo ni siquiera entre dos personas que se aman Un cordial saludo y bienvenidos amigos Cierto Muy correcto lo que dice ahí Esa conexión Es mágica Vamos a ver como se refleja esta cita en el primer caso de hoy Señor director que pasen los litigantes Yo no puedo permitir que mi esposa con ese trabajo siga perdiendo el libido Me paso todo el día trabajando y quiere que llegue a la casa y haga lo mismo No es justo Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes Juan Carlos estás demandando a tu esposa Andrea Bueno explícame la demanda y que pides para resolverla Buenas tardes doctora Polo Estoy aquí ante usted con mucha pena Porque vengo a demandar a mi esposa Andrea Y a exigirle que por favor Por favor vuelva a hacer las mismas películas pornográficas Feministas Que hacía cuando yo la conocí Porque desde que ella cambió ese tipo de películas Nuestra relación se ha venido abajo La relación íntima Sexual Exactamente Nuestra sexualidad Ok pero tú me dices que vuelva a hacer el trabajo de pornografía feminista Si para que usted me entienda doctora Yo le entregué a producción unas imágenes de algo similar a lo que ella hacía Exactamente Ok pero espérate antes de yo ver las imágenes Déjame hablar un poco más de los detalles que me hacen falta ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Un año Cinco años Cinco años de relación y un año de casados Ok ¿Y desde cuándo empezó a decaer la relación íntima de ustedes? Desde el momento en que ella comenzó a hacer ese otro tipo de películas pornográficas Porque ella se dedica al porno Sí, sí, correcto Ella se dedica al porno Yo la conocí así Yo la conocí así pero desde el momento en que ella cambió el tipo de pornografía Porque usted sabe hay para todos los gustos Sí, sí hay todo tipo de pornografía Entonces al momento en que ella empezó a hacer un tipo de pornografía más sucia Más dura Ella empezó a llegar a la casa sin ganas de estar conmigo ¿Pero cómo tú vas a decir eso? Permíteme Antes cuando ella hacía el tipo de porno feminista Ella llegaba a la casa excitada con ganas de estar conmigo Era una leona Que ahora cuando llega a la casa es un gatito Entonces doctora a mí me gustaría Y tú le achacas todo esto al trabajo de ella No a que la relación va cambiando Los seres humanos cambian Hay diferentes momentos ¿Tú crees que todo esto tiene que ver con el trabajo que ella está realizando ahora? Es que nosotros antes de casarnos doctora Siempre hemos sido muy buenos amigos La comunicación era importante en nosotros Porque entiéndame No es fácil para uno, para uno de hombre Aceptar que su esposa esté dándole la matraca Realice ese tipo de trabajo Pero es que tú me conociste así Y nosotros nos conocimos ¿Cómo se conocieron? Usted también me está diciendo que él no tiene problema con eso ¿Cómo se conocieron ustedes? Yo trabajaba para la compañía que ella trabajaba también Yo era el camarógrafo Ok Entonces yo la vi a ella ahí Me encantó, me enamoró Desde la primera vez que la vi Me encantó su trasero Porque si algo a mí me gusta de las mujeres es su trasero Ok Entonces pues ya le hablé Empezamos a salir Hubo química Esos llevan cuatro Hace cuatro años Luego hace un año Se casan Le puse el anillo Y desde que yo le puse el anillo doctora Todo ha decaído Entonces quizás lo que debe es divorciarse Y no ella cambiar de trabajo Eso es lo que quiere Eso es lo que quiere ¿Cómo que es lo que quiere? Exactamente Si ella no quiere cambiar de trabajo Yo me quiero divorciar Oh Eso es lo mucho que me ama Claro que te amo Tú sabes que te amo Bueno entonces déjame ver el tipo de El ejemplo que tú has traído Para que es lo que tú quieres que ella vuelva a hacer Gracias A ver, veamos señor director Eso es arte Eso es algo lindo Es algo limpio Mira que belleza Que belleza Si que belleza A ti te gustaba mucho hacer eso Yo no se porque cambiaste Si pero no me pagaban bien Es que a ti solo te importa el dinero Y que pasa Ok chicos Ok Entonces Esa es tu demanda Y si ella no cambia Estás dispuesto a divorciarte Correcto Entonces tú la quieres a ella La amas Si la amo con todo mi corazón Pero y amándola Estás dispuesto a divorciarte Si no cambia de trabajo Es que permítame explicarle Ella Yo le estaba diciendo Que únicamente le interesa el dinero ¿Por qué? Porque cuando hacía ese tipo de películas No le pagaban Lo que ahora le están pagando En este nuevo trabajo En este nuevo pornográfico Este trabajo pornográfico Es muy duro Es muy sucio Y por el tipo de cuerpo Que ella tiene La utilizan para mucho Mucho sexo anal Llega a la casa bien cansada Porque todo el día Pasada Por la puerta trasera Y cuando yo quiero hacer algo Ella no Que conmigo Solo que un besito por acá Que un razoncito Quiere algo más tierno contigo Si doctora Pero eso lo tuvimos Para la luna de miel O sea obviamente Yo también quiero acción Yo también quiero Me c*** en la puerta trasera Y d*** la noche Se queda dormida Y roncando Roncando Literalmente roncando ¿Y qué quiere hacer yo? Yo no la voy a despertar así No Que se yo Aquí la gente se queda De todo tipo de trabajo Que están cansados Yo no sé si tú quieres sexo Todas las noches A mí me parece absurdo También una gente Que lleva cinco años juntos Y quieran sexo todas las noches Me parece una absurdidad No pero además Él quiere sexo A mí A mí Que se yo Yo creo que le va a hacer Acepta A cualquiera Lo que quiera Yo lo acepto Pero lo único que te estoy pidiendo Es que vuelvas Andrea Ya tú sabes Lo que tu marido quiere ¿Cómo respondes a la demanda? Doctora Yo no me quiero divorciar Porque como mismo lo dije Nosotros estamos enamorados O sea Yo le dije Muy abiertamente Que se buscara un amante Es que yo no quiero un amante ¿Cómo vienes a decirme eso? Yo quiero estar contigo Pero él te quiere a ti Él quiere estar contigo Yo lo sé Él dice que me quiere A ver Yo no te quiero Yo te amo Ese sexo de pornografía Ese sexo duro Físico Que se busca un amante Y se lo ve Al final de ese sexo Es mentira Pero es el sexo Que haces tú Para ganarte la vida Exacto Pero con él Yo no quiero fingir Con él Yo quiero hacer lo que me nace Porque yo lo amo Y eso son otras cosas Que uno necesita Eso es lo que tú no entiendes Claro que entiendo Pero tú no me entiendes Aparte de todo Ella está cuidando Su instrumento de trabajo Que también Es una cosa Que uno tiene que En ese caso Cuando ella llega Proteger Las herramientas del trabajo Yo la cuido Yo le doy masajes Trato de Bueno mi instrumento de trabajo Le da el carro El apartamento que tenemos Y todas las cosas que él dice Que el dinero no es importante Porque tú Mi instrumento de trabajo Porque tú La empresa De publicidad que tiene él Hasta el otro día No era nada Y entonces qué Pero es un trabajo estable Podemos empezar poco a poco Queremos tener familia A ver dime esto La otra pornografía Que tú hacías Esa que dicen feminista Es diferente el trabajo Ahí no Si doctora El trabajo es mucho Menos difícil Es muy erótico Muy tierno Pero también tiene Sus requisitos Exacto Tienes que estar delgada Prácticamente tienes que Llevar una vida A una modelo Tienes que hacer dieta Yo me estaba enfermando Porque yo no tengo Una constitución delgada Mi cuerpo no es así Además ya yo estoy entrando En determinada edad Que ya no es la que requieren Ese tipo de videos Y eso precisamente Quería llegar ¿Qué va a pasar Cuando te den una patada En el trasero Y vámonos Ya no te necesito Ok perfecto ¿Quién tiene testigos? Los dos Los dos tienen testigos Vamos a hacer un corto receso Y a la vuelta Hablamos con los testigos Y vemos que solución Le podemos dar A estos muchachos No se vayan Solo quiere pura Con el dedo Con el dedo Cosas así sencillas Yo quiero llegar Y que él me acaricie Que me entienda Que convencemos Y él quiere Jalarme el pelo Entonces Entonces ¿Qué hacemos? El martes Sexo duro El jueves Sexo flajito ¿Qué hacemos? Caso cerrado Juan Carlos y Andrea Tienen cinco años de relación Uno de casados Él está aquí hoy Para exigirle a su esposa Que retorne a su antiguo trabajo Porque él considera Que su nuevo trabajo El de la esposa Está causando problemas En la relación sexual De esta pareja Él dice que cuando ella Llega del trabajo Él quiere tener Una relación sexual Normal Y que ella lo que quiere Es algo más de ternura Etcétera Porque se pasa el día entero Pues ustedes saben qué Trabajando Ok ¿Dónde se gana más? En este que estás haciendo ahora Este se gana más Que en el otro Claro Se trabaja más Pero también se gana más Y eso es lo que A ver Hazme una comparación De lo que ganabas Y ganas ahora De lo que ganabas En el otro Y ganas ahora Por película anteriormente En el forno feminista Yo ganaba 700, 800 dólares Y con eso nos iba bien Y ahora gano De 1500 a 2000 dólares Por película Ok Ahora Algo de lo que él se queja ¿Es real? Doctora Sí es real Porque yo realmente Llego muy cansada A mi casa Yo quiero llegar Y que él me acaricie Que me entienda Que convencemos Y él quiere jalarme el pelo Que yo grite Que ponga la misma cara Que ponga la misma cara O sea Él no quiere Que tú sigas trabajando Sí Quiere que sigas trabajando Él quiere que sigas trabajando Es como trabajar En una pizzería Y llegar a la casa Y que tendrán que comer pizza Pizza, pizza O sea Es un desgaste Me desgasto Y él no lo entiende ¿Y dónde queda también Lo que yo quiero? Yo también necesito Pero es que todo Es lo que tú quieres Lo que tú quieres Lo que tú quieres Y lo que yo estoy haciendo Lo estoy haciendo Por los dos Es pura mentira Vamos a pasar a los testigos Por favor Bueno Ya vemos que en todas Las industrias Hay problemas Ya estamos viendo Ok ¿Quién es el testigo De la demandada Andrea? Soy yo doctora ¿Y su nombre cuál es? Mi nombre es Pedro doctora Pedro Bueno Pedro ¿Qué has venido a declarar? Bueno doctora Yo vengo en nombre De la compañía Yo soy uno de los dueños De la compañía Para la cual Andrea Trabaja en estos momentos Ok Andrea ha sido un pilar Para nosotros muy grande En la compañía En estos últimos meses Lo cual Yo le he ofrecido Es tu mujer la que está Trabajando ahí ¿verdad? Juan Carlos Tú eras parte de este medio Así que no sé Que te estás quejando Ella quiere también Tener familia Ay Juan Carlos Juan Carlos Ahora me hablaste De familia Y quiere tener familia Ahora Yo se lo dije al principio O sea Uno de los sueños De nosotros Es tener hijos Este Pero yo Yo ya empecé A trabajar A hacer Y podemos vivir Con algo poco Doctora Incluso hemos estado Hablando con mis socios Estas últimas semanas Y por todo el trabajo Que ha hecho Andrea Últimamente Hemos tomado la decisión De ascenderle A hacer la cara De nuestra página web Porque ha sido La mujer con más visitas Nuestra actriz Con más visitas Lo cual la hemos premiado Ahora Con un contrato De 80 mil dólares Anuales Por cuatro años Para que sea nuestra actriz Porno En la página web Cuatro años Se supone que Tengo que estar aguantando Esto por cuatro años Más Pero son 80 mil dólares Al año 80 mil por cuatro Yo necesito A mi mujer Oye quizás Lo del amante Puede ser una solución Claro que sí No doctora Yo no necesito Un amante Algo más que me quieras decir Sí Que no entiendo Por qué él se molesta Si él fue parte de esto No me entiendo Yo fui parte de eso Ya ahora no Entonces ahora No lo entiende No lo comprende Le parece mal Pero la conociste ahí Juan Carlos Buenas tardes Buenas tardes doctora ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sandra ¿Y usted cómo conoce a estos? Yo vengo De testigo de Juan Carlos De Juan Carlos Yo conozco a Andrea Desde muy pequeña Soy muy amiga de su madre Andrea Fue una niña muy rebelde Nunca le hizo caso a su mamá Y se metió Con malas amistades Mala influencia Creció en el mundo De las drogas ¿Qué tiene que ver eso ahora? Y ella A pesar de todo esto Ella conoció a Juan Carlos Y él ha sido Como el ángel guardián Para ellas Yo he visto felicidad He visto una estabilidad con él Y de verdad doctora Sería una Algo inrazonable Que ella Se divorciara Que ellos se llegaran a divorciar Porque ella puede volver a caer A la depresión A la droga Y puede caer hasta en suicidio Me hace falta un sexólogo Dile al licenciado Williams Lucena Que pase aquí Porque esto es cuestión De matemática Y de frecuencia Y de ver Cómo se resuelve esto Oye ¿Cuántas veces a la semana Ustedes Hacen el amor? Bueno Ahora ninguna Yo quiero todas las noches Porque si empezamos a conversar O empezamos a acariciarme A él quiere, quiere Y al final es una discusión No, al final Empiezas a roncar Que es diferente Claro Si empiezas a hablar Yo empiezo a roncar Licenciado Se lo dejo en sus manos Porque yo de esto No sé nada Bueno Hay una cosa Que me llamó la atención Al principio Que cuando él Se refiere a los primeros Cuatro años De romance Ella hacía porno Feminista Y le iba bien Él se sentía cómodo Ahora que ella cambia El estilo de trabajo A un hardcore A un porno más fuerte Más donde se objetiviza La mujer En este caso Él también quiere participar De la misma situación Ella dice Me lo quito de encima No quiero tenerte O sea Si quieres Ándate con un amante Y yo estoy tranquila En eso Al principio Por la molestia Por la rabia La frustración Que ella está teniendo Probablemente sea una opción Para ella Pero cuando vea Que se están involucrando Más que hay intimidad Le va a molestar Le va a molestar Y va a empezar Esa misma rabia Que está teniendo él también Que él no está claro Y consciente De que él le da rabia Probablemente Que él le está usando Su mujer Como un objeto sexual Y él quiere participar Del mismo Poco hablar Como el canibalismo De ese tipo De pornografía Entonces ¿Qué hacemos? El martes Sexo duro El jueves Sexo flajito ¿Qué hacemos? Bueno Lo que yo sí considero Es que ellos sí deben Tener unas sesiones Donde se puedan ellos Establecer mejor comunicación Y aprender a interactuar Para poder decir Mira esto es lo que yo quiero Lo que yo necesito Y a medida que hay Comunicación La sexualidad fluye Naturalmente Fluye más espontánea Pero aquí no hay comunicación Aquí lo que hay es pelea Y lucha de poderes Yo quiero el porno suave Yo quiero O sea la comunicación Está rota Espérate ¿Qué están diciéndose algo? Dime ¿Qué están diciéndose? Ella dice que no la escucho Ok ¿Qué me dice? Este No, tócame aquí Solo quiere pura Maldita de dedo Cosas así sencillas Y a la hora de que Esta parte se la deberían Estar diciendo a ustedes Afuera de cámara No, pero es que Lo que llama la atención Es que a él le gustaba eso Cuando estaban cuatro años atrás Exactamente Ahora Eso era vida Era un sexo maravilloso O sea que él está proyectando El trabajo de ella En la vida sexual de ellos dos En la vida actual Y ahora ella tiene Un contrato de cuatro años No, porque él no ha dicho Por los próximos cuatro años No hemos visto papeles Ya tú aceptaste el trabajo Sí ¿Y por qué no me has dicho? Porque tú y yo no conversamos nada Tú y yo no conversamos nada Ese tipo de cosas me las puedes decir En cualquier momento Sí Y por qué ese tipo de cosas Sí te las puedo decir En cualquier momento Aquí la dificultad Aquí la dificultad que estamos viendo Es totalmente comunicación O sea, la respuesta sexual Se da en la medida Que hay una buena comunicación Claro Si no hay una comunicación sana Y adecuada entre ellos dos No podemos realmente pensar Que ellos puedan tener Una vida sexual feliz Ok Decisión del caso En vista de que ellos Profesan amarse Yo los voy a enviar Para que ustedes reciban Una terapia Con un consejero matrimonial Que los ayude Por un periodo de tres meses A ver cómo se mejora La relación íntima de ustedes A través de la comunicación Aprender qué es lo que realmente Cada uno necesita Y quiere Pero yo les voy a decir algo a ustedes Y no hay crítica a tu trabajo Pero es bien difícil Tener una relación íntima Con el trabajo que tú haces No sé cuánto más tiempo Tú vas a poder hacer esto Y cuánto más va a durar Esta relación Pero a él le está molestando Sí, le está molestando Porque no me quiere de verdad Bueno Vayan a la terapia tres meses Miren a ver Si resuelven algo Si aprenden algo Si no El divorcio sería la solución Porque Para andar peleando todo el día Juntos no pueden estar Estoy viendo que cambien Es un poco de comprensión De tu parte No, si no me quieren Nos divorciamos bien Terapia para ellos He dicho Caso cerrado Hacemos un receso Y regresamos Pronto